El Centro de Internamiento de la Coordinación Estatal de Medidas para Adolescentes recibió la tarde de este 31 de mayo el Certificado como Espacio Libre de Humo de Tabaco, Vapeadores y Emisiones que le otorgó la Comisión Estatal contra Riesgos Sanitarios del Estado de Tlaxcala. Cada año más de 8 millones de personas fallecen a causa del tabaco y 1.2 millones por ser fumadores pasivos. El día de hoy es un gran placer estar aquí, que todos ustedes hayan repartido y estado con nosotros en su certificación para ser el primer centro de Tlaxcala de rehabilitación que se ha logrado la certificación y no por los que están dentro de ellos, sino por todo el personal que se compromete a no fumar. Para la certificación del centro, la CUPRIS ofreció acompañamiento para verificar que se cumplieran los lineamientos y reglamentos en la materia con la finalidad de ofrecer mejores condiciones de rehabilitación a los adolescentes. Hemos trabajado en estrecha colaboración con la CUPRIS, específicamente con la Gerencia Regional en Guamantla, llevando a cabo pláticas de orientación y sensibilización por parte de los verificadores sanitarios dirigidos al personal interno y adscrito. Entre los requisitos que el centro tuvo que cumplir para obtener la acreditación como espacio libre de humo de tabaco, fue que el 80% de personal recibiera capacitación sobre los efectos de tabaco y los vapeadores, así como la legislación vigente en la materia, además de la instalación del Comité Interno de Regulación de Espacio 100% Libre de Humo de Tabaco y colocar la señalética actualizada en todas las áreas. Durante el evento se presentaron dos carteles que fueron diseñados por adolescentes que se encuentran internados en el CISESMA, mismos que fueron reconocidos por soporte para fomentar acciones de prevención. Para Aura Noticias, Ana Sánchez.